Saludos apostadores de cafeterito, más oportunidades para ganar, este es el sorteo 63-63 para este martes 19 de julio, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Rizaralda, ella juega en las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, su número es 7-7-3-3, verifiquemos ganadores, el número es 7-7-3-3, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Salamina.